¡Bom dia! ¿Todo bien? Pues mucho México, como el escuchar español en todos lados, no sé, como todas esas cosas que a veces extraño mucho de vivir fuera de México. Les quería contar que pues todavía mi visa no está lista. De hecho tenía miedo porque a Brasil puedes ingresar hasta por 90 días sin visa si eres mexicano. Yo ya había estado 90 días y tienes hasta 180 días en un año entero. Para estar aquí puedes entrar y salir por ejemplo dos veces 90 días, pero a veces te piden como un trámite migratorio y yo no lo había hecho. Y la verdad es que el policía que me atendió en migración fue como muy tranquilo, muy buena onda y me dejó pasar como si nada. Pero sí ya me está como cansando no tener la visa. Realmente no sé por qué tarda tanto. Bueno, creo que sí sé. Creo que influye un poco que haya vivido yo en Corea porque por ejemplo tuve que hacer un trámite de antecedentes o penales en Corea. Eso de tipo de trámites como que toman mucho tiempo y estoy aún en Brasil sin visa y eso quiere decir que voy a tener que ir a México otra vez muy pronto. Que yo espero ya debería de estar la visa la próxima vez que vaya a México. De hecho debería ir a México a recoger la visa. Creo que eso va a ser como en tres, cinco semanas más o menos. Yo espero que sí ya todo salga positivo y ya pueda tener la visa. También les cuento que pues ya aquí es primavera pero estos días ha hecho frío. No sé por qué. Está un poco raro el clima. Como que unos días hace mucho frío, otros días hace mucho calor. Creo que eso está pasando en todo el mundo como por el cambio climático probablemente. En cuanto al portugués, creo que ya puedo hablar un poquito más. Aunque la verdad me da un poco de pena. Pero creo que no voy mal, no voy mal. Ya entiendo bastante, bastante. Ya me puedo comunicar bastante bien, no tengo problema con eso. Pero sí es diferente, ¿no? Hay cosas que son diferentes y pues hay que intentar no entenderlas tanto sino simplemente adoptarlas. Y como ya me siento mejor en portugués, decidí comprarme un libro. Es el libro del Rey León porque pues a mí el Rey León me gusta mucho. Miren, es este. Y dice que es el libro de la película. Entonces tengo mucha curiosidad de leer así algunas partes para ver si realmente entiendo o no. Bueno, supongo que al menos lo voy a poder asociar con la película en español para entender lo que están diciendo. Entonces vamos a hacer un experimento hoy con este libro. No sé por qué estoy empezando a leer este libro. Yo debería de estar haciendo cosas de mi maestría, pero bueno, aquí estoy grabando. Y vamos a ver qué decirlo. El primer capítulo dice A ver si es la primera frase. Después de que dice A mí me da mucha risa la palabra acordar porque significa como levantar. La frase de la cama y pues no tiene nada que ver con el acordar de español que es como recordar, ¿no? A ver, aquí ya se despierta Mufasa y Van Nagal. Es cuando Mufasa le va a ir a enseñar como todo el reino, ¿no? Olie Simba. Todo hizo que o sol toca. E o no sol reino. Bueno, ahí se entiende bien. Creo que Olie también es como curioso porque es, mire. Cuando yo lo escuché la primera vez pensé que era como ojear, como darle una mirada como muy rápida, algo así. Después Simba ya va con su tío Scar y le dice que le mostró todo su reino. Su padre, Scar le mete cizaña por ese lugar de las sombras, ¿no? Entonces Simba le dice, él le dice que no hay para irla nunca. Y Scar le contesta, él está absolutamente ser en un cementerio de elefantes. No hay lugar para un joven príncipe. Creo que ahí se entiende como todo perfecto. Ya pasa todo, yo quiero ser el rey y llegan al cementerio de elefantes. Y dice aquí, Simba, desaday, ¿puedes ser perigoso? ¿Perigoso? Ja, yo río en la cara del peligro. También se entiende. Después llegan las hienas, dice aquí, ¿Vocés gostarían de ficar para ollantar? Y otra hiena dice, Sim, última idea. ¿Vocés tienen que ficar? ¿No tenemos mucho que comer? ¿Son osos ovelos para mascar? Y ahí la otra hiena le explica que realmente no los está invitando. Entonces se queda la hiena así como de, ¿pero por qué? Dice, porque él es Saul Yantar. ¿Entendió? Yantar es cena o cenar. Y ya después llega a rescatar a los Mufasa, ¿no? Mufasa pelea con las hienas y todo. Y dice, ¿de vos es llegar perto de mi filho de nuevo? Chensi dice, no Mufasa, nunca llamáis. Está avisada Chensi. Perto es cerca, filho es hijo. Creo que hasta aquí todo bien. Vamos a seguir. Y después empiezan a caminar Mufasa, Nala, Simba y Sasu. Mufasa le dice muy serio a Sasu, Leve Nala da volta para Pedra do Rey. Tenho que enseñar una lizaun al meu filho. Y Sasu le dice, Alteza, no sea mucho duro como él. Mufasa le dice a Simba, En español, ¿qué dice? Me desobedeciste deliberadamente, Simba. Ah, y Simba le contesta, Yo sé. Después del regaño, Simba empieza a jugar con su papá y le dice, Siempre vamos a estar juntos, ¿cierto? Pero su papá no contesta y de hecho se le borra la sonrisa de la boca. Simba, déjame contar a vosé algo que mi papá me dice. Olhe para las estrellas. Los grandes reyes de tu pasado olían para nosotros de aquellas estrellas. Ay, siempre que sé sentir sozinho, es solo lembrar que aquellos reyes estarán a un lado para guiarlo. Yo también. Ay, esa parte como que me llega al corazón. Simba muy simpático le contesta, Más no da para ver, papá. Y Mufasa le dice, Continúe oleando, Filio. Continúe oleando. Siga mirando. Scar lleva a Simba a donde va a ser la estampida más tarde. Y justo cuando está la estampida, Va a Scar a notificar a Mufasa de que Simba estaba ahí, ¿no? Entonces dice, Mufasa, rápido, de bandada. No sé qué es de bandada. No desfiladero. Simba está en base. En eso Mufasa sale para ir a buscar a su hijo. No se mueva, Filio. Le grita Mufasa cuando ya llega con Simba. Lo salva. Ay, Scar dice, Vida longa o gay. En español, dice, Que viva el rey. Ah, y esa es la parte más triste de la película. En eso, pues, termina ya la estampida. Por cierto, ¿ustedes saben qué animales son los de la estampida? La verdad yo no sé cómo se llaman. Y en eso Simba va con Mufasa que está tirado y empieza, Pai, Pai, ayude, alguien me ayude. Fue una demandada. Él le tentó me salvar. Fue un accidente. Seu pai tiña tantos planos para você. ¿Por qué su amai va a pensar? Un filho que causa amor, Chilopai. Un venino que mata a un rey. Y ahí convence, Scar, a Simba de que se vaya. Y después le dice a las hienas que lo mate. Mateo. Simba, por supuesto, sale huyendo. Y las hienas tras de él, pero las hienas al final lo pierden. Después creo que una de mis partes favoritas, que es cuando Timón y Pumba encuentran a Simba. ¡Ole, Timón! Tengo una boliña de pelo amarelo allí. Siempre que hice una bola de pelo. Ahí se acercan a Simba y ya lo empiezan a ver. Y se dan cuenta de que es un león. ¡León! ¡Corra pela sua vida! Pumba, ¡corra! Ahí Pumba contesta. ¡Timão! Es un leónzinho. ¿Él é tão fofo? Ah, fofo es como tierno, como bonito. Ah, Simba. Él é adorável. Él está sozinho. Sozinho, solito. Timón y Pumba le preguntan a Simba que si lo pueden ayudar de alguna forma. Y Simba les dice que sí pueden cambiar el pasado. Y entonces Simón les dice que no pueden cambiar el pasado, pero sí el futuro. Ven, para mudar el futuro, usted tiene que dejar el pasado para atrás. Ven longe. Mudar, cambiar, longe, lejos. Olhe, garoto. Garoto es como chico. Cosas ruins acontecen. Cosas ruins son como cosas malas. E você não pode fazer nada, certo? E Simba, então, diz, certo. Errado. E aí, diz Simba que não foi o que lhe ensinaron. E então, Timón lhe diz, repita comigo. Repete comigo. Hakuna matata. O que significa sempre com pasames. E aí, diz Simba, Timón e Pumba. Estou faminto, que quer dizer que está hambriento. Podría comer uma cebra inteirinha. Estamos com falta de cebras. Tem antílope? E então, Timón lhe diz, Oh, oh, sagaroto. Se quer viver como a gente. Tem que comer como a gente. E mais importante, Não pode comer a gente. Creo que já habíamos hablado disso, pero a gente é nós. Então, se queres viver com nós, tem que comer como nós. E mais importante, não nos podes comer a nós. Acá, no? Em Espanhol diz, se come o insecto, e diz, Viscoso, pero sabroso. Em português diz, Viscoso, mais gostoso. Depois é a noite, estão acostados os três, e lhe perguntam a Simba, Você já olhou para cima? Se perguntou, O que são esses pontinhos brilhantes? Timón lhe contesta a Punta, que são vagalumes. Luciérnagas, então, se diz vagalumes. Acabamos de aprender algo. E depois Pumba lhe diz, Eu sempre pensei que eram bolas de gas queimando a milhões de quilômetros de distância. Essa parte me gusta porque é muito chistosa. E lhe perguntam a Simba que ele que pensa. Bem, não sei. Alguém uma vez me disse que os grandes gays do passado estão lá em cima, olhando para nós. Aí é quando se burlan de ele. Essa foi boa, diz Pumba. Um bando de gays mortos olhando para nós, diz Timón. Se burlan de ele, e então Simba se vai. E aí como que começa a recordar o que lhe havia dito seu padre. Depois vem a parte onde Nala sai da pedra do rei. E então ele começa a perseguir a Pumba. Simba o defende e se dá conta que são Nala e Simba. Nala lhe diz que regrese, que deve tomar seu lugar. Aí Simba lhe diz a Nala que se quede, lhe enseña como todo o lugar onde vive agora. E Nala lhe diz que regrese. E Simba lhe diz, você não entenderia. Nada disso importa. Hakuna matata. É algo que aprendi aqui, sabe? Às vezes as coisas ruins acontecem e não há nada que você possa fazer. Então, por que se preocupar? Depois se pelean, Nala se vai. E então é o turno de Rafiki e o leva a encontrar com seu padre, não? Aí Mufasa lhe diz, você precisa se lembrar de quem você é, o verdadeiro rei. Como rei, o que eu tinha mais orgulho era uma coisa, ter você como filho. E aí Simba se pone como sentimental, nostálgico. Em isso já Mufasa se começa como a ir, no? Em as nubes. Por favor, não me deixe de novo. Eu nunca te deixei. E ele diz, lembre-se, lembre-se. Lembrar é acordarse. Lembrar é acordarse. Acordarse é levantarse. Extraño, não? E daí Simba recapacita e vai a tomar seu lugar na roca do rei. Ah, está peleando com Scar e disse, Simba, você não mataria seu próprio tio. Não, Scar, não sou como você. Ah, Simba, sei agora que sua morte não era mais iminente. Você é verdadeiramente nobre. Vou compensá-lo. Só me diga como provar. Diga-me o que você quer que eu faça. Corra. Fui e não volte nunca jamais. Ah, não. Fui e não volte nunca mais. Sim, claro. Como quiser. Sua majestade. Obviamente, se vai contra Simba e, então, o destino finalmente o põe frente a as hienas que o haviam chamado, vamos a buscar aqui em português, ah, as chamo Carniceiras. Carniceiras. E, pois, já, depois, se vê como a roca do rei e volta a tomar como vida, todo vuelve como a ser melhor e é quando Nala e Simba também tínen a seu cachorro e voltem a ter a ceremonia como de presentación do novo cachorro. Bom, pois, creo que se entende bastante, ou ao menos eu já posso entender como bastante em português. E, pois, o Rei León é uma das minhas películas favoritas, é uma das minhas histórias favoritas, como me gusta muito, então, acho que é muito interessante ler assim, como rápido, ojear um pouco o livro e ver que estava. A história do Rei León tem como muitos mensagens super bonitos, como o amor que tem a família hacia uma pessoa, o outro é como existem pessoas malas no mundo e que podem estar justo ao lado de nós. Em caso de Scar, era um membro da família, também, de certa forma, as pessoas que queremos sempre vão estar com nós. A mim, isso me ajuda muito ao viver longe, é algo que tenho que ter muito presente, que, aunque não esten as pessoas que eu quero muito perto de mim, sempre estão aí quando as necessito, quando as chamo por telefone, etc. Então, acho que também é um lindo mensagem. Hakuna Matata, pois, não preocuparse demais por as coisas, há coisas que são como são, e não se pode fazer nada para cambiarlo, mas por outro lado, o equilíbrio, se nós podemos fazer algo para mudar, por que não fazer? Vai jogando por muitos caminhos, por muitos mensagens, e acho que isso é o que me gusta tanto de esta história. Esse foi um vídeo algo diferente, espero que lhes tenha gostado, se lhes gostou, não esqueçam de darle like, se inscrever a este canal se ainda não o han feito, e ativar a campanita de notificações para que YouTube lhes possa avisar quando eu estou subindo um novo vídeo, e podem seguirme também em Instagram, aí comparto como mais coisas que faço em meu dia a dia, espero que de verdade lhes tenha gostado este vídeo, e nos vemos, até a próxima, adiós.